Con ustedes, la piedra en el zapato de la farándula, la carne que se atore entre tus dientes, el chico malo de la televisión, Javi Fuentes. ¡No, Mato! ¡Ay, tranquilo, yo te protejo al chico! ¡No, tu mente es su hija! La próxima un poquito menos de aceite, ¿a ver, mamita? Ya no tenemos tanto rating como para que nuestros invitados estén aguantando a Javi. ¡Toma! Has perdido tu chispa. ¡Hola! Creo que sería conveniente un reemplazo temporal. Es broma, ¿no? Pero es que tengo muchos problemas, amigos. Para empezar, estoy misia. Soy alcohólica. ¿Es que ustedes saben cuáles son los síntomas de la abstinencia? Sudoración, náuseas, vómitos. O sea, como chupar, pero sin el vacilón. ¡Eh! Yo no sé muy bien por qué, pero tú me has hecho reír. Lo que estoy tratando de decir es que necesito ayuda con mi comedia. ¡No metes a Javi Fuentes! ¡Vamos a temerse! ¡Se dañan, se jodan! Tenemos que irnos. ¿A dónde? Vamos a hacer trabajo de campo. Sufrir algo que diríamos... ...belleza despistada. Soy feo. Siempre tienen que hacerse mierda para hacer reír. ¿Qué te puedo decir? Es un negocio triste tratar de hacer reír. ¡Javi Fuentes! Este programa es lo único que me queda. ¿Acaso no quieres salvar tu programa? Dame un par de días y yo te prometo que todo va a ser como antes. Eso es lo que me temo. Todos somos tan refinados. ¡No! ¡Unos huachafos! ¡Mírala! ¡Con lentes oscuros de noche! Soy ciega. ¡Chucha! Salta una semana para demostrar que está de vuelta. Y justamente ahí donde se los voy a demostrar. ¡En una impro! No es simple, es stand-up. ¿Hay calatas? ¡ Oh! ¡Qué cochiso! ¡Qué insistratos! Jajas Balo! ¡No! 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 Gracias.